América Noticias está en condiciones de informar que se ha radicado en la ciudad de Buenos Aires una denuncia contra el conductor Alejandro Vieve Marley por el supuesto delito de corrupción de menores. El damnificado es Adrián Alfredo Molina, que tiene su residencia en Miami y que ha viajado precisamente a la Argentina para realizar la presentación judicial. Esto que tengo aquí en mi mano es el documento que acredita esta denuncia y que tiene en su cuerpo principal los hechos que relata Adrián Alfredo Molina estableciendo la presunción de la comisión de un delito por parte presuntamente de Alejandro Vieve. Voy a relatar los hechos, voy a relatar este documento para que ustedes tomen dimensión de esto que realmente ha causado ya a esta hora un gran impacto en lo que es el ámbito artístico y de la televisión. A mediados de la década del 90 mi padre adquirió una computadora la cual me introdujo al mundo de la navegación en las páginas web. En esas cosas a principio del año 96 con 17 años conocí a una persona que se identificó con un alias el cual utilizaba el correo electrónico, da una dirección de correo electrónico que tiene varias letras ocultando su verdadera identidad manifestando que se parecía al actor Hugh Grant con la cual por un par de meses tuve comunicación solo por esa vía comenzando con una relación de carácter amistosa donde me interrogaba por mi vida mis cosas, le comentaba sobre mi familia, entre muchas otras a quien llegué a confiar cosas que nadie sabía. Esto dice el denunciante. Sigo con los hechos. Para ese momento no tenía definida mi orientación sexual dice el denunciante. Esta persona es casi 10 años mayor que yo quien por un tiempo logró mi amistad me enviaba correos electrónicos diariamente incluso en sus viajes al exterior. Esa comunicación a diario duró un par de meses. Entonces, si nunca habernos visto ni escucharnos la voz en ese momento no se usaba intercambiar fotos. Esto dice el denunciante. Reitero entonces, esta es una denuncia contra Marley. Es una denuncia contra Marley. Yo estoy relatando lo que ha expuesto la supuesta víctima o el supuesto querellante en esta denuncia penal. Adrián Alfredo Molina. Continúo. En una ocasión me dijo que me parecía al conductor... En una ocasión me dijo que se parecía al conductor televisivo Marley generando la duda si era o no. Si bien no lo afirmó, me había contado que trabajaba en una compañía de producción de espectáculos. Ello fue después de un tiempo de comunicación y antes de conocernos. Al cabo de un tiempo me citó en una esquina de la zona de Palermo donde nos conocimos personalmente. Para ese entonces él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida. Esto dice el denunciante. Sigo. En esa ocasión me subí a su automóvil en el área de la avenida Libertador e inmediatamente me llevó por la autopista Panamericana a su casa de la zona norte del Gran Buenos Aires. Para recapitular lo que está diciendo el denunciante, que tuvo un encuentro en Palermo con Marley, supuestamente, que lo subió a un auto y lo llevó hasta su casa. Continúa el relato del denunciante. Durante ese trayecto intentó agarrarme de la mano, lo cual rechacé. En ese primer encuentro en su casa trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué. Lo cual me dio mucha vergüenza y culpa, dice el denunciante. Después de habernos conocido personalmente, nos comunicábamos a diario por chat y me hacía sentir culpable porque lo había rechazado. Él me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie. Yo era un adolescente muy introvertido, tímido, que tenía solo una amiga a quien conté estas confidencias.